Pues con muchísimas ganas, la verdad, sobre todo de jugar con mi compi otra vez, que la verdad es que nos llevamos súper bien dentro y fuera de la pista y con muchas ganas de empezar con ella, de competir y de este torneo que luego hagamos lo mejor posible. Claro, intentaremos entrar pareja de ocho, que es súper importante, sobre todo para el tema de los cuadros, que nos toque unas buenas rondas. El año pasado hicimos muy buenos resultados, ganamos a cabezas de series muy, muy buenas, como Carol y Ceci. Este año se ha retirado una de las más grandes, Iziar, que ahí también tenemos una ayudita, y de muchos cambios, mucha igualdad, pues intentaremos ganar todo lo que podamos. Las minipistas son un gran ejemplo para que podamos intentar introducir a los niños el pádel, que estén más juntos, que se relacionen más, se sociabilicen mientras juegan. Es una distancia muchísimo más fácil para ellos, no tienen que tener tanta fuerza como las grandes y, joder, se lo pasan súper bien con nosotros y nosotros con ellos. Seguí siendo la misma técnica, lo único que se incrementa un poco más el tamaño, pero igual que ellos van creciendo, van teniendo más fuerza, se incrementa igual la pista. Entonces es algo que ayuda tanto a su tamaño, a su edad, a su fuerza, y luego se puede tener una buenísima transferencia. Sí, yo creo que lo más importante es que el pádel salga de España, que se intente llevar a todos los países, a los que podamos, que se haga olímpico incluso, que hagamos todo lo que podamos para que se vea en todo el mundo, porque es un deporte que vale la pena, que se ve demasiado, muy pequeño, más de lo que debería ser, y vamos a intentar que esto se haga mucho más grande.